En este corto video, yo les compartiré mi experiencia con un adaptador USB para microSD que se puede usar como OOTG. También, si usted quiere usar dos microSD al mismo tiempo en un adaptador USB, entonces este es el artículo para usted. Yo actualmente estoy usando este adaptador USB con dos tarjetas microSD con una capacidad de 512 GB cada una. Por lo que tengo una capacidad total de un terabyte en una sola USB. Yo adquirí este artículo.